Radio Noticias Web Vengo de Buenos Aires, así que un placer estar acá en San Bernardo por primera vez porque no había venido nunca Es lindo cuando uno empieza a darse cuenta que los carnavales son toda esta fiesta, ¿no? Cuando vivíamos carnavales de chicos, vivíamos este tipo de carnavales, los recuperamos Sí, sí, la verdad que sí, está buena la iniciativa de que se vuelva a vivir como decías vos Como lo veíamos nosotros de chicos, yo en especial en Rosario, en mi ciudad, que me acuerdo que era muy divertido Somos Radio Noticias Web